Semana 75, continuamos en esa onda ranchera con el inmortal Javier Solís, Sombras, espero que les guste. ¡Gracias! Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor, que breve fue tu presencia en mi hastío, que tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz, y disipó la sombra de mi rincón, y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor.